Gerardo, porque tengo una sorpresa para él. Traiciones sabemos. No, no, ¿sabés qué? En el barco recién comentaron que Gerardo estaba buscando algo muy importante. Sí. Y yo acá tengo un pañuelo que nada por aquí, nada por allá. Pero claro, podemos hacer así, por si sale bien la magia, podemos brindar con esto. Es la botella que se apareció en el barco. Es esta, pero la conseguí yo antes. Da la vuelta para que se vea qué tiene. Con líquido y todo. Qué tiene. Pero aparte, si sale bien la magia, te prometo que brindamos con el vino, ¿sí? Prometido. Pero ahora viene la parte de la magia. Te voy a pedir, Marines, ya que estamos hablando... Ya nos enloqueció. Estuvo cuatro segundos al aire y ya nos complicó la vida. No, 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 pero ya que estamos hablando de riquezas y de cosas que se encontraron en el barco preciso, hace tiempo que no hacemos magia con anillo. Es más, en este año creo que no hicimos nunca una magia con un anillo. Preciso, una laja tuya, ¿puede ser? Bueno, mijo, pero usted... Usted devuelve, ¿eh? Sí, quédese tranquilo, que si no sale bien, por lo menos la botella te la llevas. Qué lindo, qué lindo anillo, ¿eh? Para que usted vea que... Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Colocar el anillo, perfecto, dentro de la cajita y les voy a pedir que a ver si se puede escuchar el anillo dentro de la cajita. ¿Se escucha? Yo lo pongo al lado del micrófono. Sí. Muy bien. Marines, te voy a pedir... Ah, aparte me olvidaba. Porque vieron que encontraron en el... Yo voy a ir guardando el resto de los anillos por si esto no sale. Si ustedes me permiten, y que yo por lo menos pueda llegar a mi casa con la frente en alto. No, porque vieron que se encontró también una copita. Es cierto. Aquí tengo la copita también, pero la vamos a hacer después, la magia de la copita. Muy bien. Ahí viene el tema con el anillo. No sé si se escucha el anillo. Sí, el anillo se escucha. Marines, tengo la copita que se encontró el anillo. Te voy a pedir que soples fuerte. Y si la magia sale, el anillo desaparece. Marines, no me dejes más. Sopla, sopla, sopla con mucha fuerza. Yo hago lo que puedo, pero no soy maga. Y ahora sí, el anillo desaparece. Y aparece lo que vos pensaste, un fuerte aplauso, porque aparece lo que... El cortaplumas. El anillo. Marines, ¿vos pediste algo? Yo pedí un cortaplumas, pero les quiero abrir la caja de... No apareció. Lo mío no... No importa. En ese caso vamos a hacer aparecer el anillo. Marines, ¿tengo algo en las manos? No, nada. Sí, tengo dedos. No. Sí, esté malo, pero sirve. Lo que vamos a hacer es esto. Miren esto. Cierro las manos. Cierre. Soplo. Soplo. Y el anillo mágicamente aparece mi ma. No. No. No, de vuelta, de vuelta. Nada en las manos. Cierro. Y el anillo aparece mi ma. No. No, lo que pasa, Marines, aunque no lo creas tu anillo, volvió mágicamente a tu mano un fuerte aplauso, porque si encuentras en la mano de ella, no lo puedo creer. Más fuerte el aplauso para Mar... ¿No? No aplaudo. Pero hubiera sido bueno si salía. Hubiera sido bueno, pero no. ¿Qué mago haces eso? Decías que es esa de la fama que me hago, ¿no? Hubiera sido bueno. ¿Tampás que trabajaba acá en el córner en Punta del Este, no es? No importa, bueno, no importa, pero salió una parte bien que fue la desaparición del anillo. Sí, pero a mí no me interesaba tanto que desapareciera, como que respetaras la propiedad privada. Ah, bueno, pero ¿qué te parece si hacemos un brindis con la copa y con el vino que... Marines? No es lo mismo. No sé si ves algo. Yo sé... ¿Y cómo lo pusiste ahí? No sé si... ¿Cómo lo pusiste ahí? No, 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 pero aparte no sale. No, la copa y ahora no se puede romper la copa y cómo... Sí, 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 vamos a tener que romper la copa para quitar el anillo. Hay un anillo adentro, permíteme, por favor. Ay, esto vamos a destrozar algo. Vamos a destrozar una copa, es la copa que se encontró en el barco, espero que no me hagan después problema. Esto es vidrio. Vamos a romper. Rapidito que me muero de la ansiedad. Está dura. Mis joyas. Yo no soy Lady Hamilton. Ahí va. Como la de la Gamenón, pero... Perfecto. Cortamos la copa así. Te voy a pedir que por favor revises a ver si es tu alianza, si es tu anillo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Anillo? No tiene nada que ver, ya está. Un fuerte aplauso para ella porque es el anillo de María Inés dentro de la copa. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Un privilegio que estuvieras con nosotros también aquí y sobre todo que respetabas la propiedad privada. Ahí está, él es mío. Y ahora brindamos. Gracias. Vamos a brindar con Daniel aquí en tierra, pero volvemos luego de esta pausa y nos vamos de nuevo al mar, al nuestro, por nuestros tesoros. Gracias. Gracias.